40 Te quería en tramos rockeros Como me gusta, como me gusta Oye, necesitábamos rockcito Si, si, hace rato Oye, estamos nada más, nada menos Que con Frank White Canvas, para mi es como Estar con gente de mi casa Un aplauso Un aplauso Oye, de hecho se hicieron un tiempo porque recordemos Que Karim y Mancha se fueron A vivir a Alemania Si, que tal eso Muy intenso, muy emocionante Una locura y llegamos hace como una semana Hemos visto a toda la gente que hemos podido En tiempo record Estamos muy felices de estar acá Y también se siente como estar Muy en familia, muy cómodo con amigos Oye, ¿cómo es la industria musical allá en Alemania? Porque tengo entendido ahí que ustedes van Con todo, de alguna manera Se están haciendo un lugar Allá en Europa Y tengo esa gran duda, ¿han sentido una gran diferencia Entre la industria allá y la chilena? Estamos aprendiendo, no me atrevo a decir todavía Que sabemos el escáner Pero lo que hemos sentido hasta ahora Sí es bastante distinto Porque de partida somos culturas distintas Y lo sentimos El primer momento que llegamos a Alemania Que fue el 2021 Fuimos la primera vez Que fuimos como a explorar Con esta idea de Nos queremos ir Pero vamos a conocer primero Y había mucho lugar donde tocar Mucho movimiento Mucho centro cultural Como Mucha inversión en cultura también Y sentimos lo que pasa con el público En general Bueno, la experiencia que hemos tenido Que la gente es igual en todos lados Entonces La respuesta de la gente Por mucho que reaccionen Distinto Es la misma Entonces funciona La música en todas partes Ay, qué bacán eso ¿Qué las trae? ¿Qué corta este viaje? Que sé que es como un lapsus ¿No es cierto? Es como un momentáneo ¿Qué las trae de regreso a Chilito? Venimos Bueno Especialmente al Club Amanda Tenemos un show ahí muy especial El 8 de marzo Para nosotras es muy emocionante Porque es como Primera vez que estamos Sobre un escenario Haciendo el show full Y para nosotras siempre El 8M ha sido como Nuestra manifestación Es sobre el escenario Como que Sobre lo que hacemos nosotras Siendo la banda que somos Entregando el mensaje Que entregamos Y es primera vez Que tenemos show El mismo día De hecho antes Habíamos tenido la oportunidad De estar en los 40 Sí En esta Claro En la transmisión maratónica Que hacen Y eso fue muy bonito Porque nos pudimos juntar Con otras artistas Y también Fue como bien simbólico Estar haciendo lo que hacemos Entregando nuestra música Ese mismo día Eso fue bien bonito Porque de hecho Era Era muy interesante Porque convengamos Que hay pocas bandas De mujeres de rock En Chile Entonces tener Generaciones nuevas Igual era Era bonito Verlas por ejemplo De repente estaban Ustedes estaban Vestalag Y cosas así Entonces como que La combinación es muy genial Pero tomando un poco Esto del rock Yo no sé si todavía Y espero que no Pero uno nunca sabe ¿Todavía nos encontramos Con algo de machismo En el género ¿Qué hacen? En todos lados ¡Qué rayas! Me carga Me carga Me carga Me carga Me carga Me carga La pregunta Me la tengo que hacer Porque por lo mismo Va a visibilizar Es que en realidad Es súper interesante Lo mismo Como que nos preguntan Mucho como en el rock Como se sienta Y es algo transversal Entonces finalmente Se siente tal como En cualquier otro rubro De lo que sea Pero quizá en el rock Se ve Es como tan evidente En tu cara Que es más obvio Entonces como que La gente se fija más O es como casi imposible No verlo En cambio El otro está Quizá en otro sector Está más normalizado O más como Toda la vida Ha sido así Entonces Pero yo creo que Finalmente Algo transversal No me atrevo a decir Que es como algo del rock Igual a mí Es algo que me Me inquieta muchísimo Bueno yo también Tuve la oportunidad De conversar con ustedes Con Bueno para que Redundarse con anterioridad En La Pajarera He tenido también Otras artistas mujeres Estuve con Loyalty Hace poco estuve con Chirel También Y sabes que Es algo que se repite Es muy inquietante El tema de que Cuando uno les hace La pregunta De Incluso cuando yo le doy Un espacio de tiempo Que siento yo Que es bastante amplio Digo Los últimos 25 años Ustedes creen Y aún así Está este residuo Y tú decís Ya claro En 25 años Han cambiado las cosas Pero no como deberían Entonces ¿Qué significa Para las músicas En este caso Que se abran espacios Como el 8M Para que se hagan Esto Bueno Valga la redundancia Espacios comunales Entre las artistas mujeres No sé No sé cómo responderle Realmente Porque es un tema Tan complejo Pero sí Yo creo que Sobre todo En la parte Como musical A mí me da mucho gusto Que se está Tal como dices tú Falta tanto Y va Pero son procesos Que toman tiempo Y lamentablemente Hay que tomarse el tiempo Y va a tener que ser así Pero sí Pero sí se está abriendo Sí Desde que No sé Yo por lo menos Desde hace Cinco años atrás En mi propia cabeza Había un cambio Bastante importante De cosas que yo En mi mano Me había dado cuenta Que Que vivía todos los días Pero sí me da mucho gusto Sobre todo En la industria musical Es que veamos mujeres Trabajando Exacto Y trabajando No solamente En los escenarios Sino que En la parte técnica En la parte administrativa Y me he dado cuenta Y esto ha sido algo Que me ha pasado En los últimos par de años Que me he dado cuenta Que no había trabajado Antes con mujeres Y me he sentido muy cómoda También por lo menos Pero ha sido algo Como nuevo Así como Sobre todo En Trabajos más Administrativos Importantes O sea como No sé Booking Tu hermana Y me he dado cuenta De lo bacán que ha sido Que empieza a pasar eso Y yo misma Me he visto en ese escenario Como Empujando Siempre Y no me había dado cuenta Quizás De lo De lo distinto Que era Relacionarme laboralmente Con más mujeres En ese sentido Hasta hace muy poco Como que Ha sido muy bacán A mi me parece muy Mira nosotros Yo le voy a mandar Saludos directos A Blue Que es nuestra sonidista Que ingresó a Neblan Hace poquito Y yo conversando con ella Me decía exactamente lo mismo Me dijo Bueno ya Ya el rubro del sonidista Ya de por si Es difícil En general A eso sumale Que eres mujer Me dijo Y vaya Que es un tema Es un tema Porque no se te aprecia Y no se te considera Ella se daba cuenta Que de repente Muchas veces Eran como los trabajos Donde tú asistías Y el asistente del sonido ¿Cachai? Porque ahí estaba Y mi pregunta Es que es lo que debería cambiar ¿Dónde está ese error? ¿Ese error lo tienen quién? ¿Lo tienen los artistas? ¿Lo tienen los productores? ¿O es un tema social? Es social Sí O sea Volviendo a lo mismo Yo creo que nosotras Nos fuimos dando cuenta A medida que Íbamos avanzando Era como Oye En realidad No hay mujeres En nuestro equipo Como que siempre Fue algo que Nos fuimos topando Con esto Cuando vinimos A los 40 Por ejemplo El rodearse de mujeres Encontrarse Conversar Al final te va a ir reforzando Y te va a ir inspirando En las otras artistas No sé qué debería cambiar Ese es como El punto más de quiebre Yo creo Porque estamos todos Empujando hacia eso Creo que quizás Lo más importante Como de estas Muestras más Porque todo se volca Hacia el 8M En el 8M Casi Incluso a veces Como forzadamente Siento yo Y quizás lo más bonito Es que nos hace cuestionarnos Esta misma Se dan estas conversaciones Existe la pregunta De partida Creo que Vamos a llegar a algo Con que esté la pregunta Sobre la mesa Sí Pero falta Se siente esa falta Pero se siente el avance Y para este show Que van a tener En Amanda ¿Qué se puede ¿Qué tienen preparado Para el show? Bueno De partida Vamos a lanzar Este nuevo single You Better Come Sweating Es una nueva canción Que es como Bien distinta A lo que veníamos haciendo Es un poco más Luminosa Sí Más como divertida Y va a ser La primera vez Que la toquemos en vivo Así como que Queríamos guardarla Para disfrutar Ah no la tocamos en vivo Todavía No todavía Sorpresita Sí Tenemos que disfrutarla Ahí con nuestra gente Primero Así que Eso es como Lo más importante Y tenemos Algunas sorpresillas Ahí para el show Para hacerlo novedoso Exclusivo para ese show También Sí A propósito de lo que Están haciendo ahora Actualmente Bueno ¿Cuándo retornan A todo esto a Alemania? Nos vamos Como el 10 de marzo Ahora Sí Y tenemos fecha Volviendo Si vinimos Express Express Sí Por eso estamos como Aprovechemos Todo el tiempo ¿Qué tenemos? No hemos dormido Nada Oye Hay algo Hay algo muy entretenido Que Bueno Dos cosas Uno Primero Antes de que se me olvide Entren a Arroba los 40 chiles A nuestra transmisión en vivo Porque estamos regalando Tres entradas dobles Para el show De Frank White Canvas En Amanda Del 8 de marzo Cacha Con regalos Eso primero que todo Nos dejo un mensajito Porque las quieren ir a ver Y todo No las voy a regalar Porque sí Volviendo ahora A la pregunta Que quería hacer A mí me gusta mucho Seguirlas en sus redes sociales Porque ustedes han mostrado Mucho lo que están haciendo Como artistas en Alemania Como que cuentan Como las experiencias Que lo que han hecho ¿Cómo se han sentido Como con esto De ir mostrando? Se vieron como Querían hacerlo Porque les gusta Mostrar las cosas Por redes sociales Porque me gusta Como sale Muchas gracias Sí, creo que siempre Nos ha gustado Un poco levantar Como la cortina Del artista más alejado Nos gusta mostrar La experiencia De, no sé Pues nosotras Andamos moviéndonos Con dos maletas gigantes Donde tenemos Nuestro equipo Las dos solas Por cierto O sea Y nos movemos en tren Tenemos como El Deutschland ticket Que nos permite Movernos para todos lados Y tomamos trenes No sé De ocho horas Estamos todo el día viajando Entonces nos gusta Mostrar esa experiencia Sentimos igual que A pesar de lo bonito que suena Como nos fuimos a vivir a Alemania Claro Como Estamos Es como una locura Así Nos dimos el salto De hecho De eso se trata La canción nueva Es como Vamos Equivoquémonos Nos vamos a caer Hay que levantarse Y Como que juguemos Así un poco Eso te iba a preguntar A mí me encantó Este concepto De mejor Mejor llega sudado Mejor llega sudando Porque siento que finalmente Igual es como una alegoría Al viaje De un músico En el caso de ustedes Que más vale Que el éxito Te pille sudado O no Entonces yo no sé Qué tanto se le han sudado allá Bueno se lo voy a preguntar Lo respondieron Yo tenía idea Que se viajaban en tren Ocho horas para llegar Siento que eso es una Como que siento que Es que No quiero que suene mal Sino que me imagino Que es como Siento que es un trayecto Que ustedes recorrieron acá Y decidieron volverlo a recorrer Pero era en Alemania Entonces eso me parece impresionante Como ¿Quién les llevó? Tal cual Me maravilla esa decisión Así como Como salir realmente De una cierta zona De seguridad Que tenían acá A volver a ponerse En esta situación De 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 descubrimiento ¿Cuál es el rédito Que ustedes esperan Así como futuro Que salga de todo esto? Ay Dios mío Es que Es tal cual Como dices tú De hecho fue como Ya Teníamos necesidad De crecer Y obviamente Cada vez que Nos pasó Los últimos años Creo que los últimos 4 o 5 años Hemos tenido la fortuna De ir todos los años A Europa a tocar Y cada vez que íbamos Empezaban a pasar cosas Porque esto es como Una pelotita de nieve Como que uno hace un show Conoce a alguien Empieza a hacer otro show Y empieza a avanzar Y empieza a avanzar Etcétera Nos pasaba eso Estábamos 3 semanas Un mes Y nos teníamos que volver Y después era muy caro Volver de nuevo Y después Íbamos de nuevo Y empezaba a crecer Y empezamos Y teníamos que volver Entonces fue como Sentimos un poco Que también Habíamos estado Mucho tiempo en Chile Sacándonos la mugre Y creciendo mucho Pero también sentimos Que Teníamos esa pregunta Y esa necesidad De ver que pasaba realmente Si nos quedábamos allá Efectivamente Y empezamos a A hacer que la pelotita Pudiera crecer Y nos fuimos en julio Y no ha hecho nada más Que crecer O sea Tenemos Show agendado Incluso en marzo Del próximo año Es como Es una locura Como que ha avanzado tanto Pero tal como dices tú Ha avanzado mucho Pero es desde el principio De nuevo Y de hecho Algo que hablábamos Por ejemplo Con el booking Que estamos haciendo ya O sea Nosotros le explicamos Nosotros sabemos Que tenemos que partir Aunque venimos Con muchos años de carrera Venimos de cero Claro Y estamos preparadas Para sacarnos la mugre De nuevo Y vamos Así como Para otras artistas O sea Hombres o mujeres Recomendarían El querer internacionalizar La carrera Yo a veces siento Que no existe Muchos empujes En Chile De los artistas Como que siento Que se enfocan No sé si es algo Bueno o malo Pero son súper Así vamos Al público nacional Y de repente No piensan tanto En internacionalizarse En base a su experiencia Que yo sé que es fresca ¿Recomendarían A otros artistas Pegar ese salto? No sé si lo del tren Pero Sí la recomendación De como Probar Como decía La pancha El público La gente conecta Con la música Finalmente A nosotras Siempre nos han dicho Como hoy Lo hacen en inglés Como para internacionalizar Y la verdad Es que siempre fue Muy desde la intuición Y desde el mensaje Yo creo que la música Puede llegar a muchos lugares Y uno a veces Tiene el no Antes de siquiera Probar algo Creo que sí Finalmente La gente conecta Todos somos muy parecidos Tenemos como Las mismas luchas Finalmente Internamente Conectamos con las mismas cosas Entonces Creo que sí No y estamos En una época Tan maravillosa De que podemos estar En todos lados O sea Yo todavía Me sorprendo De que estaba El martes En la mañana En Berlín Tomando desayuno Y al día siguiente Estaba acá En Chile Increíble Es una locura Y el internet Hace que uno pueda También trabajar De esa manera Entonces Es algo que Por lo menos Entiendo yo Cuando yo era chica Era como Esto no existe Es como Uno tiene que irse Y no necesariamente Así como Es mucho más fácil Es una fortuna Muy grande Lo que tenemos hoy día Como en términos De conectividad A mí me gustaría Igual dirigirme A la gente Que en este momento Nos ve Porque Yo sé que hay mucha gente Que las conoce Pero claramente Hay gente que no Yo todavía Todavía me hace falta Encontrar a alguien Que se encuentre Con Frank White Canvas Y que me diga Como que en general Siempre es como Es como Wow Es un chileno Sí Pasa mucho eso Pero son chilenas Es como Sí Son chilenas A mí me pasó Cuando al principio Era como Pero ellas ¿De dónde son? Chilenas Como amar a ser chilenas Típica como que Exacto De chaquetear Claro A menos no ven en persona Creen que somos chilenas Sí Lo creen inmediatamente Es una gran banda Para que puedan introducir En sus playlists Porque de verdad Es refrescante Yo sé que Todos los tiempos Tienen su sonido Y Frank White Canvas Creo que es un sonido Muy refrescante Para lo que se hace Hoy en día Así que Ha sido un gusto La verdad Aprender a conocerlas Sí Muchas gracias Hoy chiquillas Muchas gracias Por venir a visitarnos Por tomarse su tiempo Porque insisto El viaje exprés Visitando a las familias Que vengan para acá Les deseamos mucho éxito En lo que van a hacer En Amanda Y insisto O sea yo de verdad Las admiro mucho De tomar todo de nuevo De cero Teniendo una carrera Muy exitosa en Chile Y decir ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo de nuevo Y lo vamos a hacer afuera Creo que también Es algo que se puede aplicar En muchas cosas En la vida Así que creo que son Un muy buen ejemplo Y un bonito ejemplo Para muchas mujeres También sobre todo Que de repente Como que Le cuesta más a uno Porque si para que estamos Con cosas Así que partimos de nuevo Bien Felicitaciones Mucho éxito Sí Hoy puedo aprovechar De hacer una invitación Obvio Pero por supuesto Además de los shows Vamos a estar El viernes Tenemos un show Acústico de beneficio Vamos a estar ahí Con Nidra Y con Carla Grunewald Tenemos ahí un acústico Bien íntimo Las entradas Quedan como 20 entradas Así que les damos La invitación Y vamos a estar En Rocalán También en Melipilla Pero el Club Amanda Es larga duración Así que por favor El show es el nuestro Y muchas gracias De verdad A ustedes A ustedes Oigan Como están acá de visita Nosotros siempre les decimos Las visitas son las que presentan Sus canciones Las invito a que presenten La canción Mueva a Carlos Cuarenta Bueno Les dejamos con Una canción Que esperamos Que les motive A hacer lo que sea Que quieran hacer No tiene por qué ser Tan gigante Pero si tienen ganas De hacer algo Y están dudándolo Háganlo Solo levántense Y háganlo Esto se llama You better come sweating You're a an You're a an You're a an